El mundo está guardado, el tiempo antes de con esta canción, las palabras de mi corazón. Hoy quiero darte las gracias por darme esperanza y poder caminar con la vida y por ayudar con la capacidad de confianza. Por darme esperanza y poder caminar con la vida. Por darme esperanza y poder caminar con la vida. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti. Gracias a ti, a ti, a ti Gracias a ti, a ti, a ti Les he enseñado a vivir, a no olvidarse de ti Acaba de que el amor compartí, me entrego en esta canción Las palabras de mi corazón Hoy quiero darte más gracias, probar mi esperanza Y poder caminar con mi corazón y por ayudar con el alma Y brindarme confianza, por darme fuerza para seguir Y más te puedo decir, hoy quiero soñar y seguir Gracias a ti, a ti, a ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aplauso más fuerte para sus lindas cintas que hoy le dedicaron a esta música canción a cada uno de ustedes. Con esa emoción que ustedes tienen en sus ojos, siempre apóyanla y síganla acompañando cada día en este largo proceso.